¿Cuántas lenguas dirías que existen en todo el mundo? ¿Quinientas? ¿Mil? Pues son unas cuantas más. Según los lingüistas, en todo el planeta hay más de 7.000 idiomas. ¿Te apetece conocer los más extraños? ¡Atento! Guam es una isla del Pacífico de apenas 160.000 habitantes. Ahora pertenece a los territorios de ultramar de Estados Unidos, pero entre 1565 y 1898 fue territorio español. Y de esta mezcla loca, oceánica, española y americana, nace el idioma chamorro, que toma prestados construcciones gramaticales y palabras del español y las mezcla con una base idiomática malayo-polinesia. Para que te hagas una idea de esto, en chamorro, feliz cumpleaños se dice feliz cumpleaños, buenas tardes es buenas tardes, o en número 14 se dice catorce. Papua, Nueva Guinea tiene el honor de ser el país en el que más idiomas se hablan, ¡298 en total! Y bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de un lugar con poco más de 8 millones de habitantes, más o menos la población de Nueva York es una auténtica barbaridad. Uno de los idiomas más sorprendentes que hay por ahí es el Rotokas, que solo lo hablan 4.300 personas en Bougainville, una minúscula isla al este de Nueva Guinea. Este a su vez tiene tres dialectos, Rotokas Central, Rotokas Aitá y Pipiaría. Aunque por el nombre parece una lengua claramente de origen africano, el Afrikaans es considerado por los lingüistas como una lengua germánica. Esto es porque es una evolución del neerlandés que hablaban los primeros colonos holandeses que llegaron a Colonia del Cabo, la región que comprende parte de la actual república sudafricana y Botsuana. Y si a esto le mezclamos palabras del inglés, portugués, malayo y de lenguas tulués, autóctonas, tendrás frases del estilo ¿Halo? ¿Juegandit? O lo que es lo mismo, hola, ¿cómo estás? Si eres español ya conoces la extraña sonoridad de la euskera, llenos de K's, Z's y R's. Y también esa fama que tiene de idioma complicadísimo. Esto es porque no comparte absolutamente nada con otros idiomas. Claro, si hablas castellano tendrás más facilidad para aprender lenguas derivadas de latín, como el portugués o el italiano, porque comparten raíces, fonemas, sufijos... Pero con el euskera no hay dónde agarrarse. Su estructura gramatical es completamente única y se desconoce cuál es su origen a ciencia cierta. Hay quien dice que viene de las lenguas caucásicas, otros del norte de África, otros del antiguo aquitano. Solo pronunciar el nombre ya se hace cuesta arriba. El Pitjanchachara es la lengua propia de los Pitjanchachara, un pueblo aborigen que vive en los desiertos de Australia Meridional y Australia Central y que junto a los Yankunchachara, otro pueblo de la zona, no superan las 2.500 personas. Una de las características que tiene este extraño idioma es que aglutina varias de nuestras palabras en una sola. Por ejemplo, enganana significa todos nosotros, wakaripai quiere decir trabajar todo el tiempo. Pero nuestra favorita es la que designa la colina más importante de la región, mamungungungung parangungchunya. Significa la colina donde el diablo orina. Muy gráfico. A más de 11.000 kilómetros de la tierra de los Pitjanchachara está la península de Chukotka, justo en el extremo nororiental de Siberia, y que es la cuna de otros aborígenes muy diferentes, los yupik. Un grupo de apenas 21.000 esquimales que basan su modo de vida en la caza y la pesca. Además, los yupik tienen sus propias lenguas, las yupik, de las cuales hay cinco versiones. Todas son tan diferentes entre ellas que apenas se podrían seguir el hilo de una conversación cruzada. Y llegamos al idioma universal. El esperanto es una lengua planificada creada en 1887 por el médico polaco Ludwig Lechter Zamenhof, que pretende convertirse en un lenguaje sencillo, rápido e intuitivo. De hecho, en contra de lo que algunos piensan, no pretende imponerse frente a ningún otro idioma, sino ser una útil herramienta que facilite la comunicación entre personas de distintas culturas. A ver, tampoco te creas que es 100% original. En realidad, Zamenhof inspiró su vocabulario en el de varias lenguas de Europa Occidental y su sintaxis y morfología en las lenguas eslavas. Ni iru kun la sekva punto. Es decir, vamos con el siguiente punto. Si vives en cualquier país andino como Bolivia, Perú o Chile, seguro que conoces el idioma quechua. Incluso puede que lo hables. Bueno, para ser precisos, el quechua solo es la forma de llamar a todas las lenguas originarias de los Andes. Una de las características de su construcción es que cada oración parte de una raíz sobre la que se van añadiendo elementos que complementan o modifican el significado de esa base. Mira, te lo cuenta muy bien en el canal de la PUCP. Wasi significa casa, wasicha, casita, wasichaiki es tu casita y vuestra casita sería wasichaikichi. ¿Ves cómo se va completando, no? De la misma forma, para conocer el idioma shuar, primero tenemos que conocer la etnia shuar, un pueblo amazónico compuesto por más de 80.000 personas, asentadas principalmente en las selvas de Ecuador y Chile. Y de esos 80.000, se calcula que menos de la mitad, unos 35.000, todavía siguen hablando la lengua autóctona. Esta suena más o menos así. ¿Yagua un sequeahui? Si lo he dicho bien, debería haber dicho. El perro grande está corriendo. ¿Algún shuar en la sala? ¿Qué tal mi pronunciación? Las lenguas murapiraja son un conjunto de idiomas hablados por diversos pueblos indígenas que viven a lo largo del río Maizi, un importante afluente del Amazonas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el idioma piraja, hablado por los miembros de la tribu del mismo nombre y que, por lo último que se sabe de ellos, no superan los 150 habitantes. De hecho, lo único que se conoce es por los estudios de Daniel Everett, un prestigioso fonólogo que vivió con la tribu durante 7 años. Everett pudo concluir que, en muchos aspectos, es uno de los idiomas con menor complejidad. En piraja no hay números, ni el concepto contar, ni tiempos verbales, ni palabras que designen colores. Y hasta aquí nuestro viaje por algunas de las lenguas más raras y desconcertantes del mundo. Si tú hablas alguna de ellas, nos gustaría que nos saludaras en ese idioma. ¡Gracias!